Siendo las 8.17 horas del día 16 de septiembre de 2015, damos inicio a esta sesión solemne de instalación del Ayuntamiento de Hermosillo para el periodo 2015-2018. En este momento se abre nuestra sesión. Adelante, señor secretario. Gracias, alcalde. En esta sesión solemne nos ahorra con su presencia la ciudadana gobernadora del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Presidiendo la sesión, el alcalde de Hermosillo, Alejandro Arturo López Caballero. El presidente municipal electo, licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. En representación del Congreso, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, presidente del Congreso del Estado de Sonora. Licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. General de División, piloto oriador, diplomado de Estado Mayor, Miguel Enrique Ballinozuna, comandante de la región aérea del noroeste. Ciudadano Admirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, José Rafael Ojeda Durán, comandante de la cuarta región naval. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Cesario López Acosta, comandante de la región.